El de Verde también. Buenos días a toda nuestra Bolivia querida y a todo el departamento de Santa Cruz. Nosotros venimos desde el municipio El Torno, que se encuentra a 32 kilómetros, a hacer la invitación a este sábado 29, que es la elección del Miss Torno, que aquí están nuestras candidatas, a partir de las 8 de la noche en la plaza 25 de Julio, gracias a las gestiones de nuestro Cumpa Lalo Paniagua, hoy en día nuestro alcalde municipal, quien ha contratado el conjunto Huachambé y es al aire libre para toda la población que quiere ir a divertirse en nuestra plaza 25 de Julio. Y el día domingo, 30, al día de la tradición torneña, que va a partir desde la parada de micros hasta la plaza 25 de Julio, la elección de la Miss Tradición, que la tengo ahorita presente a la Miss Tradición 2016, quien va a estar entregando corona, y en la tarde una fiesta bailable, con todo lo que ustedes pueden observar aquí, habrá feria de artesanía, feria de derribados de cítricos, habrá fruta, habrá ornamentación, y no puede faltar lo que es nuestra gastronomía, que hoy en día nos estamos caracterizando con lo que es el plato exclusivo del chancho al pan. ¿Qué número y qué actividades van a haber este día? Tenemos lo que es la parte cultural, va a haber baile, va a haber conjunto, y lo que es el día de la tradición torneña, con la caminata, y todo lo que viene a ser nuestra diferente feria de cítrico, artesanía, gastronomía, y derribados. ¿Así invita a toda la población torneña? A toda la población de Santa Cruz, perdón, a que nos pueda visitar, estamos a 32 kilómetros de aquí de Santa Cruz, a 40 minutos que ustedes pueden llegar y disfrutar. También tenemos nuestros lugares turísticos, que es en el torno, para que ustedes se puedan quedar allá, y al otro día poder ser partícipe de lo que es el día de la tradición. Hacerles la invitación el sábado 29, que será la elección de la Miss Torno y la señorita, y hacerles la invitación el domingo 30 de julio, que será la elección de la Miss Tradición 2017. Los esperamos con los brazos abiertos. Soy Jennifer Arroyo Herrera, una de las candidatas de la elección de Miss Torno. De la elección de Miss Torno somos 10 candidatas que vamos a participar, y el escenario será fuera de la alcaldía. Y esperamos a todos cordialmente invitados, que será un gran evento y una gran participación de todas las candidatas, que somos muy hermosas. Hola, mi nombre es Jacqueline Morales, y soy una de las candidatas. Bueno, todos nos estamos preparando físicamente, mentalmente, y bueno, los esperamos a todos el día sábado 29 de julio, y el domingo que es 30 de julio. Quisitarlos a todos que vayan el día sábado, que va a ser la elección del Miss y señorita el torno, y también, ¿por qué no?, el día domingo, que se va a elegir también la Miss Tradición 2017, y va a haber una gran variedad de gastronomía, y nosotros esperándolos con los brazos abiertos. Estamos preparando, practicando la pasarela, una hora al día, viendo cómo nos va a quedar el vestuario, nuestro traje de presentación y el de gala. Soy Romina Severiche, y las mujeres del torno somos muy divertidas y muy alegres. Como nos ven, cada ratito paramos sonriendo. Y el clima es muy bello, es muy cálido y hermoso, porque este fin de semana va a estar hermoso el sol allá, así que los esperamos a todos.